En este video vamos a ver un caso de defensa personal que va a ser cuando te estén agarrando de la ropa, con las dos manos. Entonces, ahora me va a estar agarrando del equipo, de la solapa. Yo lo que voy a buscar es tratar de, si ella posiblemente me esté agarrando como soqueándome o empujándome para llevarme contra una pared o algo, va a estar con sus brazos fuertes, extendidos. Yo lo que voy a buscar hacer es entrar con mis dos manos por dentro para empujar los brazos y tratar de generar una flexión del codo y poder meter mis brazos por dentro. Entonces voy a hacer o como que estoy rezando o un doble puño para entrar los brazos por dentro. Una vez que genere esa flexión, un brazo va a venir a controlar el tríceps, con la mano de macacos y de mono, y la otra va a pasar por arriba del hombro y voy a venir con el mismo grip a agarrar por arriba del dorsal, así ahí justo en el calcecito de la axila. Esto va a permitir tener un control superior de pavola, que este derribo se llama kushikuruma, y una vez teniendo este control, voy a hacer la rotación de base pegando mi cadera con la cadera de pavola, lo voy a encargar, generando una doble parada con mis piernas y le encargo arriba de mi cadera y ahí genero la rotación para terminar de derribarla. Mostramos una vez más, entro, abro, controlo, hago el cambio de doce, le encargo a pavola y le derribo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!